A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 19 de enero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Ecopetrol, que rompe su zona de resistencia ubicada en los 2.800 pesos. Su siguiente nivel de resistencia estaría ubicado en los 2.950 pesos, que se establece por estas dos velas yuxtapuestas y un soporte técnico cercano a los 2.700 pesos, este nivel que configura el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia alcista. Continuamos con el índice MSCI Call Cap, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 1.320 puntos, este nivel que se configura en las últimas jornadas, y una resistencia técnica cercana a los 1.350 puntos. Recuerden que este último nivel técnico también se encuentra ajustado a su promedio móvil de 210. Para este periodo diario mantiene su tendencia alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en los 42.300 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 44.000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de BHI con una resistencia técnica diaria ubicada en los 240 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 205 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico diario ubicado en los 36.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 40.000 pesos. De presentarse la ruptura del anterior nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 43.500 pesos. Este último nivel técnico también se encuentra ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de la BBC con una resistencia cercana a los 7.200 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 6.900 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Celsia con una resistencia cercana a los 3.000 pesos y un soporte demarcado en los 2.760 pesos. Para su marco de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 3.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 3.800 pesos. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia alcista. Continuamos nuestro informe técnico con la acción de Canacol que se encuentra suspendida desde el 17 de enero hasta el 19 de enero por el evento corporativo denominado Consolidación de Acciones o Split Reverse. Cuando finalice el proceso, reestructuraremos los niveles de soporte y resistencia. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria que rompe su zona de resistencia ubicada en los 17.000 pesos, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 18.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona que queda resaltado también con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo diario mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una resistencia técnica diaria ubicada en los 1.800 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 1.680 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Bolivar con una resistencia técnica ubicada en los 64.000 pesos y una zona de soporte técnico cercana a los 59.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en los 9.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 10.000 pesos, que incluso presenta una correlación positiva con su periodo semanal. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 40.000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 43.000 pesos. Para este marco de tiempo mantiene la tendencia alcista. Proseguimos con la acción de ISA que conserva como soporte técnico diario los 21.000 pesos. Ante el nivel de resistencia ahora se ha convertido en una zona de soporte, incluso ajustada a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 23.000 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Mineros con un soporte técnico diario ubicado en los 2.000 pesos y una zona de resistencia técnica cercana a los 2.300 pesos, incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Nutresa con una zona de soporte cercana a los 42.000 pesos, incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días y una resistencia demarcada en los 47.000 pesos. Para su periodo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia ubicada en los 600 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 540 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario permanece la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en los 34.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 35.000 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana con un soporte técnico cercano a los 13.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 2.700 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana con un soporte técnico cercano a los 13.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su bema de 20 y 40 días. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría demarcada en los 14.700 pesos. Para este marco de tiempo mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba vivienda con un soporte técnico diario ubicado en los 27.000 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 29.100 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos que mantiene como resistencia técnica los 6.500 pesos, y una zona de soporte técnico cercana a los 5.670 pesos. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Azura con una resistencia técnica diaria ubicada en los 13.300 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia lateral. La acción de Promigaz que rompe su zona de resistencia ubicada en los 4.800 pesos, su siguiente nivel técnico estaría ubicada en los 5.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 4.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa con su tendencia alcista. La acción de Terpel que habría incrementado de manera importante su volumen de operaciones, resistencia para este marco de tiempo estaría ubicada en los 8.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 8.000 pesos. Para este marco de tiempo mantiene una tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.